¿Qué es la entrega de bolsones a los afiliados del PAME? ¿Qué es la entrega de bolsones a los afiliados del PAME? ¿Hasta la sede de ustedes aquí? Sí, también que no cobre los 45, pero que se acerquen ante cualquier duda que a nosotros no nos molesta. Tienen que venir con el recibo de sueldo y con la fotocopia del documento. Bueno, ahora estamos acá en el Consejo de la Tercera Edad y vemos que tienen grandes mesas donde están acomodando todo. ¿Qué recibe o qué contiene el bolsón que reciben estas personas? Bueno, hay distintos bolsones. El A, si me permitís me voy a fijar lo que tiene. Sí. El A tiene aceite, azúcar, arroz, harina de polenta precocida, fideos, puré de tomate, leche y hierba. El B tiene... Vamos trasladando, le comentamos la audiencia porque es una larga mesa donde está... Hay un y un pollo. El B tiene dos aceites, dos azúcares, dos arroz, tres fideos, dos harinas de polenta, una harina común, un té, un puré, dos leches, dos hierbas y un pollo. Y falta el tercero que es el C. El C tiene tres aceites, dos azúcares, dos arroz, tres fideos, tres harinas precocidas, dos harinas comunes, dos puré de tomate, dos cajas de té, dos leches, dos hierbas y tres pollos. Bien. Bien.